buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que ya tiene más de 232 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva el próximo martes se celebra el día internacional del periodista en homenaje al periodista checo julius fushik quien fue detenido encarcelado y torturado por la gestapo en checoslovaquia en 1942 y luego fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943 en una prisión en berlín en confidencial y esta semana celebramos este ejemplo de coraje y resistencia y el legado de pedro joaquín chamorro y los grandes periodistas nicaragüenses y latinoamericanos manteniendo viva la llama de la libertad de prensa que es la primera de todas las libertades desde que estalló la rebelión cívica y se produjo la matanza de abril la resistencia de la prensa independiente ha descansado en el coraje de sus reporteros y su compromiso profesional ético y político con el apego a la verdad a cualquier costo en nicaragua hoy se hace periodismo bajo el riesgo de la agresión física del asalto los juicios espurios y el asedio de policías y paramilitares y sin ningún acceso a la información pública y sin embargo el periodismo independiente sigue fiscalizando al poder y mantenemos inalterable el compromiso de darle voz a las víctimas de la represión y la persecución de la dictadura nunca hemos aceptado la censura ni la autocensura y bajo condiciones de asedio y persecución el periodismo está ganando la batalla por la verdad frente a la maquinaria de propaganda y desinformación de los medios oficiales las historias los testimonios las investigaciones de la prensa independiente sobre la corrupción del poder y las violaciones a los derechos humanos y ahora sobre el manejo negligente de la crisis sanitaria son mil veces más convincentes que el inverosímil monólogo diario de la vicepresidenta rosario murillo y su discurso de odio para justificar la violencia represiva pero la resistencia de la prensa no sería posible sin el apoyo y la confianza de las audiencias a las que debemos nuestra credibilidad como periodistas profesionales en abril de 2018 en nicaragua se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de prensa de los periodistas para difundir noticias e información confiable el empoderamiento de la gente en la protesta y el uso de los teléfonos celulares y las redes sociales generó un torrente de información e imágenes sin el cual nunca habría sido posible cubrir la insurrección cívica en toda su dimensión nacional esa alianza entre ciudadanos y periodistas independientes sigue siendo necesaria ahora cuando el régimen intenta imponer su relato de una supuesta normalidad a punta de fusil en un país en el que han sido conculcadas todas las libertades nosotros agradecemos la confianza de los servidores públicos en la prensa independiente y apelamos a su ética profesional para que se sumen a esta cruzada nacional de acceso a la información pública que el régimen mantiene oculta para derrotar el secretismo y la mentira oficial en la víspera del día internacional del periodista seguimos demandando el cese de la ocupación policial de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche les presentaremos un reportaje sobre el relajamiento que se está produciendo en el país en relación a las medidas de prevención del COVID-19 a pesar de que existe el riesgo de un rebrote del nuevo coronavirus hablaremos con Juan Sebastián Chamorro director ejecutivo de la alianza cívica sobre el terrorismo fiscal el vacío de poder que está provocando la dictadura y cuáles son las causas de la parálisis de la oposición política tendremos una entrevista con ivania álvarez del consejo político de la unidad nacional azul y blanco sobre este mismo tema y el desafío que enfrenta la oposición para organizarse en los municipios y distritos de managua bajo el estado policial y a propósito del día internacional del periodista conversaremos con edison lanza relator especial de libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos de la oea y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal más de 200 empresas pequeñas medianas y grandes han sido afectadas por acciones de terrorismo fiscal promovidas por la alcaldía de managua informó el diario la prensa entre los acusados está la empresaria victoria cárdenas esposa del dirigente opositor juan sebastián chamorro la jueza y mara isabel castro martínez del juzgado quinto local penal de managua giró orden de captura y allanamiento de morada en su contra por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas cárdenas diga que haya tenido tales ingresos y afirmó que estas son prácticas intimidatorias y de represión fiscal por la actividad política de su esposo le imponen a la sociedad un reparo exorbitante por 9 millones 478 mil córdobas este reparo es absurdo tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron ya hace más de 13 años se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos el experto en derecho tributario julio francisco báez advirtió que los contribuyentes ya no pueden soportar un nuevo aumento de la carga fiscal y prevé que esto pueda derivar en una mayor evasión fiscal y manifestaciones de desobediencia tributaria la reforma tributaria lo que hizo fue agravar la situación que ya venía pintando negativa él la pandemia lo que trae ella el asomo la agudización pero sentó las bases la reforma al 2019 para el descalabro podríamos decirlo responsablemente y las cifras son las que llaman poderosamente la atención en lo que hace a los puntos que cayeron que se reformó en la pregunta y que cayó lo que cayó es precisamente lo que se reformó fuentes vinculadas al registro mercantil confirmaron a confidencial que se efectuó la compra del 25% de las acciones del banco de finanzas bdf que estaba en poder del instituto de previsión social militar y su traspaso fue al grupo asa la transacción estimada en unos 19 millones de dólares es una forma de blindar al bdf de las sanciones que eeuu impuso al jefe del ejército de nicaragua julio césar avilés el pasado 2 de junio con esta operación el grupo asa dirigido por el empresario stentley mota de panamá se consolida como el dueño mayoritario del bdf con el control del 80% de las acciones el restante 20% se encuentra en manos de diversos grupos accionistas individuales la aerolínea colombiana avianca informó en su sitio web que reanudará los vuelos desde y hacia nicaragua el próximo 19 de septiembre luego que estos se suspendieran desde el 23 de abril como consecuencia de la pandemia de la cob y 19 sin embargo otras aerolíneas como aeroméxico american airlines y copa airlines mantendrán suspendidos sus vuelos por lo menos hasta en octubre ya que el régimen de daniel ortega mantiene como exigencia que las aerolíneas informen con 72 horas de anticipación la lista de pasajeros y copias de sus pasaportes y que los tripulantes deben presentar prueba de kobe 19 negativa aunque no entren al país el más reciente informe del independiente observatorio ciudadano refleja que la cifra de contagios de la kobe 19 alcanzó los 10 mil 121 casos sospechosos mientras que 2 mil 699 personas han muerto con síntomas asociados al coronavirus por su parte el presidente daniel ortega advirtió en el acto de celebración del 41 aniversario de fundación del ejército de nicaragua que la pandemia no se ha acabado y pidió que se hiciera caso a las recomendaciones de los médicos mientras él y murillo fueron los únicos que no usaron mascarillas en el evento el preso político justo emilio lópez de 67 años se encuentra en condición crítica en el hospital antonio lenín fonseca tras sufrir un derrame cerebral por lo que su familia exige que se le dé atención médica eficaz para poder salvarle la vida lópez fue llevado al instituto de medicina legal y su hermana emérita rodríguez de 70 años quien lo estaba cuidando estuvo incomunicada según denuncia de sus familiares a pesar de no estar privada de libertad una investigación de chequearlo reveló un nivel récord de incautaciones de 14 millones 500 mil dólares que según la policía fueron abandonados por el narcotráfico la experta en temas de seguridad elvira cuadra considera que estas incautaciones sin que se desarticulen las bandas de narcotraficantes resultan sospechosas y no descarta que podría tratarse de pagos que realiza el crimen organizado a la policía o al gobierno y lo cierto es que también es mucha casualidad que estas decomisos se estén realizando casi que de manera digamos por el azar que sea una casualidad que los encuentran y que las personas detenidas son personas realmente que no son importantes para él el grupo o las células de crimen organizado que hay detrás de eso la intención de votos de las cámaras empresariales sondeadas por confidencial refleja que por el momento hay al menos ocho votos a favor de cada uno de los candidatos a la presidencia del cosep mario anón y michael gil de manera que cinco cámaras decidirán el resultado de la elección el próximo martes 8 de septiembre en la que michael gil entra con ventaja como favorito al contar con el respaldo de varias cámaras que apoyaban al presidente saliente josé adán aguerri la coalición nacional sigue paralizada y aferrada a discusiones sobre su funcionamiento y eventuales reformas electorales la coalición acordó que buscará su propia casilla electoral y exigirán que se reforme el artículo 80 de la ley electoral en el que se establece que sólo una agrupación con personería jurídica puede encabezar una alianza en elecciones nacionales sin embargo los mismos miembros de la coalición nacional explicaron que si no se logran las reformas que buscan en un sistema electoral controlado por el frente sandinista tendrán que correr en alguna de las casillas ya existentes de los partidos aunque por ahora no existe ninguna condición para una elección libre y transparente esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos al tema del momento sobre la crisis sanitaria es posible que se desate un rebrote del cobre 19 en nicaragua si este es un riesgo como ha ocurrido en otros países de la región entonces porque se están relajando las medidas de prevención juan carlos bau conversó con médicos especialistas y sobrevivientes de kobe 19 y nos cuenta la historia cuando fue la última vez que usted visitó una nutrida barrera de toros romero lanza el batazo en línea o un estadio de béisbol o viajó a una ruta de transporte colectivo o dio un paseo por el parque o quizás asistió a la celebración de una fiesta familiar estas escenas se repiten en todas las ciudades de nicaragua mientras empiezan a relajar las medidas de prevención ante la kobe 19 una sola salida o un solo descuido son suficientes para malgastar meses de confinamiento y autocuido así le sucedió a la abogada nidia sequeira aguilar y su hija adolescente desde marzo ahora cuando se dio el primer caso en nicaragua el colegio donde ella estudia que es un colegio privado decide mandar a los a los chavales a las casas la tuve cinco meses encerrada en mi casa que no salía del todo yo sí salía porque pues venía a trabajar ahora como soy trabajador independiente pues hay que llevar el pan a la casa pero después de cinco meses un día una amiguita la invitó a unos 15 años y entonces la chavala y la insistidera no de que que la dejará ir la dejará a los 14 días completitos mes comienzan los síntomas sospecho que ahí en una única salida es después de cinco meses fue suficiente me siento responsable de haberla dejado ir incluso no pensé a pesar de que se tocó que los chavalos ahí en la fiesta se pusieron su mascarilla y todo pues de ahí viene afectada a ella y yo le sugiero a los padres de que en el caso de que hayan personas mayores en la casa que es lo común en nuestro nuestro país verdad que por favor no relajen las medidas de seguridad nidia y su hija son originarias de juigalpa chontales se contagiaron a inicios de agosto sin embargo fue la menor de edad quien padeció los síntomas más severos de la enfermedad al inicio en el dolor bastante fuerte de curso de cuerpo y las fiebres las fiebres entonces pues llamamos al médico de cabecera de la familia y ya cuando las acitromicina y las hace también la gente esa fue la medicina lo inmediato pero los síntomas fue comenzar con el pasado los días vendieron los otros síntomas que era dolor de pecho cansancio una fatiga increíble en una niña de 14 años increíble verán mi hija verdad es que no podía dar ni cuatro pasos porque estaba la tuvimos nebulizando y a los ocho días completito desde la primera fiebre en la pérdida del olfato y el gusto no quería comer la abogada asistió al hospital público de juigalpa al ver que su hija terminó el tratamiento inicial y no presentaba mejoría ella también comenzó a padecer síntomas leves de la cob y 19 nos vamos para el hospital ambas nos recibieron había poquísima gente en ese momento y nos recibieron y nos hicieron radiografía de pulmón a ambas y él con un examen de sangre el doctor nos dijo que era cómic incluso el doctor llamó a otra persona del personal del hospital y nos dijo que nos iba a mandar a nos anotar en un registro nos pidió nuestro nombre completo número de teléfono y dirección y vamos para los registros esos que ocultan madre e hija han sobrellevado la enfermedad confinadas en su vivienda no permiten que las visiten las únicas personas que llegan a su casa son los funcionarios del ministerio de salud que les hacen una revisión de rutina las compras se las hace un familiar que les deja las bolsas en la puerta de la casa en un grupo de whatsapp de amistades y entonces nadie tenía el virus hasta el día que dije que yo sí tenía el virus todo el mundo comenzó a contar su propia experiencia porque la gente te discrimina no te es decir nadie quiere contarlo nadie quiere contarlo y ya todo mundo le ha dado realmente a todas las personas cercanas incluso este llamé a la señora de los 15 años y a los niños a los amiguitos de mi hija que que estaban ver a que nos conocemos de que ella estaba con los síntomas y ninguno ya todos estaban con todos estaban pegados todos los chavalos lo que pasa que no habían querido decir el contagio de la abogada y su hija no es un caso aislado expertos nacionales han advertido que en las últimas semanas un porcentaje de la población ha relajado las medidas de prevención el relajamiento de las medidas se deben a que la epidemia realmente bajó a que la economía la presión económica de las familias que han sido muy afectadas hace que salgan y busquen como porque los que tenían errores de ahorro ya se los gastaron o los que tenían alguna reserva alimentaria ya se también se la consumieron entonces hay una presión por salir al trabajo a la lucha por la sobrevivencia medidas de confinamiento de quédate en casa también son agotadoras la gente anímicamente es afectada mentalmente es afectada y eso facilita que la gente dice se canse se acote y diga tengo que relajarme tengo que relajarme menos del 10% de la población de nicaragua ha sido contagiada lo que significa que más del 90% todavía es susceptible que siempre en contacto con el virus sea contagiado eso significa que la gran gran mayoría está todavía en riesgo de contagio y después proporcionalmente el desarrollo de los síntomas y otra parte ya menor pero que al poner cantidad de número podrían ser muchas muchas personas que puedan desarrollar la parte severa datos del independiente observatorio ciudadano confirman que hay una baja en los contagios en comparación con los primeros meses de la pandemia según el minsa en nicaragua se han registrado 4 mil 668 casos de kobe 19 y unas 141 muertes por la pandemia en cambio el observatorio en su último informe reporta unos 10 mil 121 casos sospechosos y unos 2 mil 699 fallecimientos asociados a la kobe 19 incluidas 140 muertes por neumonía hay que decir también que el contagio comunitario ahorita es mayor que cuando comenzó la epidemia hay muchísima más virus exparcido en muchos en muchísimos más lugares del país entonces hay que estar consciente que cada vez que yo salgo de mi casa corro el riesgo de contagiarme por lo tanto de garantizar las pautas de higiene y de cuido que se han venido insistiendo eso ya como una parte del ADN de hoy hay gente que reacciona solamente cuando ve el riesgo aquí en este momento y nosotros ya llevamos dos meses de primero una meseta de casos todos coincidimos en eso las cifras son las que varían evidentemente pero tanto el observatorio ciudadano como el ministerio de salud han reflejado meseta y descenso en las últimas dos semanas en las últimas semanas del número de casos y del número de muertes eso ha venido y obviamente no hay signos de problemas en los hospitales ni los vecinos están viendo que en el barrio se murió fulanito entonces eso hace que eso hace que que la gente se sienta un poco más tranquila el quedarse en casa se ha relajado el uso de transporte colectivo tanto el urbano como el intermunicipal el que los jóvenes van y están llenando los bares y participan en ferias convocadas o no convocadas por el gobierno esas son las medidas que se han relajado a pesar que se ha extendido el uso de las mascarillas los especialistas alertan que se practica un mal uso de los tapabocas yo he visto muchísima gente que se toca la mascarilla con las manos y eso es como de nuevo es decir ahí se está concentrando todo lo que estás exhalando o todo lo que estás respirando hacia adentro obviamente que la mascarilla es un reservorio de potencial virus y la gente no se está lavando las manos después la gente guarda la mascarilla en los bolsillos y se la vuelve a poner y los usa tres cuatro cinco días en lo recomendable que si una mascarilla se está usando en un ambiente donde haya cierto nivel de contagio no es usarse más de cuatro horas después descartarla o lavarla esto no se está haciendo la gente no anda no la andan usando ya la mascarilla como que se están como quien dice ya pasó la se bajó la peste un poco pero yo mi opinión es que que puede ser como en otros países que se están lo estamos atendiendo verdad porque hasta yo me involucro en eso y que después va a ser un algo peor y pues no tengo miedo ya pasé eso y yo tengo la fe en el señor de que no me va a volver a dar pero si siempre hay que cubrirse uno bueno cuando voy en el bus pues yo me pongo mi mascarilla pero ahorita como estoy en agiteo y todo eso hace como dos meses mire un montón de casos ya ando yo vivo aquí en el mercado por todos lados se mira era notorio en el hospital serán eran montones pero ahorita hoy en día puede ser que haya pues pero no está como a como hace dos meses la gente ha relajado bastante mire como que estamos confiados y no deberíamos de confiar no deberíamos de seguir siempre usando la mascarilla seguir siempre las instrucciones que nos dan en la televisión en la radio el discurso oficial de normalidad también ha influido para que la población afloje en las medidas de prevención a pesar de la pandemia el gobierno ha insistido en promover actividades como marchas caminatas ferias concursos que fomentan las aglomeraciones masivas en este país nicaragua no se impuso ninguna medida por el contrario se promovieron actividades y aún así logramos una desmovilización del 45 por ciento de la población es decir lo que está diciendo esto es que es una población muy consciente hay un segmento de población bastante consciente y que responde ese sector de que hace casos de los medios oficiales y discurso oficial tampoco mide el riesgo minimiza el riesgo porque interpreta la realidad según se la se la están pintando y y eso no se no reacciona esa es la otra mitad se ha visto un comportamiento más relajado en la población que ha sido en alguna medida promovido directo e indirectamente por la falta de un mensaje claro directo de parte de las autoridades en la cual no dan ninguna orientación o alguna este alertas responsables de cuál es la verdadera situación ahorita ayer nomás ya estaban avisando de 40 ferias que se van a celebrar ahorita iniciando septiembre promovidas por el gobierno yo lo lo único que puedo decir al respecto es eso no eso va contra todo contra toda posibilidad de de control de la epidemia eso es expandir la epidemia eso es lo que está ocurriendo en distintas zonas del país donde prevalece un clima de relajamiento a pesar del peligro latente de que se desate una nueva ola de rebrote de la pandemia continuamos con el director ejecutivo de la alianza cívica juan sebastián chamorro el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora nos comunicamos con el director ejecutivo de la alianza cívica juan sebastián chamorro uno de los delegados de esta organización ante el consejo de la coalición nacional para hablar sobre la crisis de la dictadura y la parálisis de la oposición con sebastián hablaremos sobre esta situación de parálisis de la oposición bajo el estado policial en el momento de mayor debilidad política del régimen pero antes vamos a esta orden de captura contra tu esposa victoria cárdenas que emitió una jueza por un supuesto reparo fiscal de la alcaldía de por el equivalente de 275 mil dólares que hay detrás de este proceso tiene facultades legales en la alcaldía hay un interés económico extorsivo o es un asunto político yo creo que una combinación de todos esos factores carlos fernando este no es un caso aislado se ha documentado de más de 200 casos de empresas grandes pequeñas y medianas a esto hay que sumarle también los cobros abusivos a todos los niveles sabemos de que tramos en el mercado oriental han aumentado de impuestos de manera significativa también los impuestos en viviendas de clase trabajadora clase media y también grandes empresas esto es generalizado obviamente aquí también se mezcla el asunto el asunto político porque definitivamente la acusación es totalmente falsa fíjate que para llegar a ese cálculo del reparo tienen que estimar unos ingresos en los últimos tres años de 10 millones de dólares en una urbanización que fue desarrollada hace ya más de 13 años la mayor parte de la actividad de venta de lotes se dio hace 13 años entonces definitivamente que es una una trama de terrorismo fiscal encaminada a aumentar la recaudación tributaria más personas lo están demandando y lo están denunciando ahora con la denuncia que mi esposa hizo esta semana y también el asunto político evidentemente en qué estado se encuentra este proceso la orden de captura se mantiene ustedes presentaron un recurso de apelación espacio acogido de la corte en la orden de detención y allanamiento de morada sigue vigente lo raro acá fue que fue la empresa la el bufete de abogados rojas y ramírez a través de su representante ramírez magnali quien llegó aquí a la casa la una carta firmada por él dando la notificación la cédula judicial de la orden de detención de de mi esposa mi suegra victoria y mi cuñada gabriela lo cual muestra totalmente la el amarre que hay entre estos abogados supuestamente privados pero que sabemos que tienen una estrecha relación con la dirección de recaudación de la alcaldía y y dentro de todo este trama de de terrorismo fiscal introducimos evidentemente un recurso de amparo esto está obviamente en el sistema judicial pero ya sabemos qué es lo que pasa con este tipo de resoluciones otras las rechazamos la dejan en un en un limbo legal así que seguimos bajo la la situación en desde el 21 de agosto de orden de detención contra contra victoria y suegra y mi cuñada estos más de 200 casos que han sido documentados por algunos abogados representantes de particulares de contribuyentes de pequeñas medianas empresas bueno ha sido un secreto a voces en los últimos meses con la denuncia que ustedes han hecho de alguna manera que se está poniendo en el centro de la agenda pública esta crisis extorsiva y recaudatoria pero qué opciones tienen las empresas qué opciones tienen los contribuyentes bueno la verdad de que muchas de las empresas empresarios pequeños medianos y grandes porque esto no es solamente un tema de de grandes empresas medianas empresas es generalizado todo tipo de empresas creo que lo importante que hay que hacer aquí es poner la denuncia y alzar la voz como lo hicimos nosotros porque creemos de que existe mucho miedo es muy poco lo que se puede hacer cuando vos tenés un sistema judicial coludido con estos cobradores que te recetan cárcel si no pagas entonces este tipo de abuso al estado de derecho que como sabemos no existe por eso que estamos luchando precisamente para restablecerlo ha puesto de rodillas a muchas personas pero afortunadamente carlos fernando con esta denuncia que se hizo hemos tenido en primer lugar una gran cantidad de expresiones de apoyo y de solidaridad y también nos hemos dado cuenta de una gran cantidad de casos que ahora sí están saliendo a los públicos el seguimiento de el diario la presa precisamente a estos casos muestra la el deseo y la voluntad de un montón de gente de exponer su respectivo caso hay empresas que la han quebrado empresas que han tenido muchos años de operación y es realmente una situación totalmente lamentable en una situación económica de por sí ya deplorable porque lo que necesita la economía nicaragüense lo que necesita el pueblo nicaragüense en la generación de empleo la avenida de la inversión y con estos mensajes está precisamente haciendo todo lo contrario se está ahuyentando la inversión se están reduciendo los empleos y exacerbando empeorando la situación de pobreza entre los nicaragüenses los expertos dicen que el país ya llegó a un límite en cuanto a la capacidad de recaudación tributaria sin embargo la presión del gobierno no sólo se mantiene sino que está recurriendo a este tipo de prácticas extorsivas como la que está señalando que alternativas tienen los contribuyentes negociar pagar denunciar o la desobediencia civil la evasión fiscal la desobediencia tributaria bueno en primer lugar está este terrorismo fiscal que tiene ya varios meses es precisamente como dicen los expertos el resultado de que ya no hay de dónde rascar en la olla ya la de manera legal las contribuciones de las empresas ya no da más porque la actividad económica está bastante reducida particularmente después de la de la pandemia entonces están precisamente llevando a la coerción a la amenaza este terrorismo fiscales para arrancarle lo más que puedan a los empresarios pequeños medianos y grandes del país yo creo que lo que aquí corresponde es llenar la evidencia llenar la evidencia de todos estos incumplimientos de de parte del debido proceso que debería de de existir y los pagos que no se deben de hacer son precisamente estos estos inventos que están haciendo entonces yo creo que lo importante acá es recoger evidencia recoger evidencia para llevarlo en un estado de derecho que ahorita evidentemente no existe y para eso tenemos que organizarnos es enorme la cantidad de gente que se nos ha acercado a raíz de la denuncia carlos fernando de querer hacer una especie de de grupo donde podamos compartir este tipo de evidencia mostrar patrones de conducta de amenaza de cárcel como se maneja con el tema de los de estos bufetes de abogados el contubernio con los con los tribunales de justicia con la jueza etcétera para ir montando precisamente un caso así como se ha montado el caso de las víctimas por asesinato de las víctimas por encarcelamiento también por víctimas de de acoso intimidación y terrorismo fiscal así que yo creo que esto está dando un buen efecto en el sentido de que está levantando la voz para tomar acciones de parte de la de la población este agravamiento de la recesión económica sumado a la manera en cómo el régimen ha manejado de forma negligente la crisis sanitaria ha provocado un agravamiento también de la propia crisis política del régimen hoy tiene mucho menos apoyo de lo que tenía incluso hace dos años sin embargo la oposición no ha tenido la capacidad de llenar ese vacío de poder que se está presentando en el país mucha gente dice la oposición tiene seis meses de estar enfrascada en discusiones sobre esquemas de funcionamiento sobre disputas de poder hay una crisis en la oposición hay una inacción en la oposición yo mi artículo semanal carlos fernando estuve haciendo algunas reflexiones sobre sobre esto sobre la importancia de cohesionar la oposición nicaragüense frente a los temas que verdaderamente le interesa a la población nicaragüense a la población nicaragüense no le interesa saber si uno le está diciendo una cosa u otra cosa al otro si le está sacando la lengua si están peleando entrando en en discrepancias realmente superficiales yo creo que la oposición nicaragüense la responsabilidad que tenemos como opositores es ponernos a la altura del momento y tratar de inspirar a esa inmensa mayoría de nicaragüenses que nos están diciendo que están hartos ya de estos acosos de esta violación de los derechos de la situación económica en la que estamos y que por lo tanto la solución que yo también he planteado en mis puntos de vista ha sido reconfigurar verdad toda esta esta fuerza enorme de la oposición nicaragüense en algo que inspire a los nicaragüenses a seguirnos lamentablemente creemos nosotros siendo un poco autocrítico la coalición nacional no ha llegado a llenar esa 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 inspiración y por eso tenemos que retomar las calles en la protesta cívica pacífica para que la gente efectivamente vea que existe una una oposición que va a conducir a este a este cambio lo que está sugiriendo es una especie de unidad en la acción tiene la alianza un plan de lucha cuáles son las prioridades en torno a que se va a sumir se va a sumar la gente y en torno a que se va a unir yo creo que el tema del proyecto coalición nacional ha sido diseñado más como un partido político con una estructura más pesada más burocrática institucional con comisiones con comités yo creo que lo que hay que moverse acá es una alianza electoral bastante flexible bastante abierta donde se resuelva precisamente el problema que hemos enfrentado en la coalición nacional y este problema de balances entre las distintas organizaciones políticas los electoral alianza electoral si no hay elecciones no hay reforma electoral cómo va a ser una alianza electoral para que bueno precisamente para forzar a que se den las reformas electorales porque el planteamiento que hemos dicho es que siempre se deben de dar elecciones con condiciones pero aún en el caso de que no se den las reformas electorales y que debamos de tomar la decisión de no ir a las reformas a las elecciones perdón vas a tener carlos fernando que juntarte todos los que potencialmente irían para precisamente coordinarse entonces cuando digo yo alianza electoral es para aliarnos en el tema específico de las de las alianzas a las elecciones si se dan las elecciones ir todos unidos y si no se dan las condiciones pues todos unidos decir no vamos a poder ir a participar en una en unas condiciones como las actuales donde no hay libertades públicas donde no se permiten las marchas no se permite las manifestaciones y donde no se ha reformado el sistema electoral mientras tanto esta semana en la coalición nacional anunciaron que habían aprobado un documento un acuerdo en relación a consenso sobre reformas electorales sobre códigos de ética y advierten que la alianza cívica no participa o que tiene un rol pasivo en este proceso la alianza se queda o se sale de la coalición nacional la alianza ha participado hasta el día de hoy en las reuniones de la coalición nacional particularmente en el comité nacional hemos decidido precisamente por lo que te decía anteriormente de esta situación un poco burocrática pesada de no participar en las comisiones porque nosotros tenemos nuestra agenda de trabajo en nuestras propias comisiones yo creo de que acá la situación carlos fernando más que aprobar documentos que está bien y creo que se ha avanzado sobre esto es resolver el tema de fondo de la representación de todas las fuerzas políticas que hay que trabajarlo todavía adolece la coalición nacional de esa ese problema de balance que hay la ausencia de actores importantes como son los movimientos estudiantiles que surgieron a partir de abril entonces obviamente nosotros estamos dentro de la coalición nacional luchando para que esta inclusión para que estos balances se den efectivamente pero al interno de la alianza por ejemplo el movimiento estudiantil de jóvenes han expresado claramente que no están por participar en la coalición nacional los jóvenes tienen poder de veto en la alianza cívica o se van a retirar de la alianza los jóvenes tienen autonomía plena para tomar las decisiones que así lo desean y han sido bastante contundentes que no van a participar en la coalición nacional entonces aquí surge la pregunta cómo puedes resolver esta esta situación en la cual ellos no quieran participar en la coalición nacional y necesitas unidad de toda la oposición y es donde surge esta idea de una alianza más funcional menos burocrática más enfocada hacia la decisión de ir o no a las elecciones donde pueda tener cabida otras organizaciones y no solamente estamos hablando de de los movimientos estudiantiles sino otras organizaciones opositoras que se quieran ser parte también de una de un proceso de empujar reformas electorales y eventualmente ir a una a unas elecciones entonces esa esa idea carlos fernando de tener a la coalición nacional como una organización política pero también pensando en una alianza electoral más amplia que incluya otros organizaciones incluyendo ciudadanos por la libertad incluyendo otros de manifestaciones políticas que no son parte actualmente la coalición nacional podría ser esa solución para destrabar el impasse que podría haber en el tema de balance dentro de la coalición que hace la oposición para presionar por la liberación de los presos políticos por el levantamiento del estado policial que es lo único que puede dar cabida más adelante a una reforma política una reforma electoral bueno desde el punto de vista de los presos políticos la alianza cívica tiene su comisión de verificación y seguridad que no ha dejado de trabajar en los últimos dos años y medio y no va a dejar de trabajar hasta que salga el último preso político eso es una decisión política en la comisión de verificación con el pleno respaldo de toda la alianza cívica vamos a seguir trabajando en la defensa jurídica en el apoyo de todo lo que tenga que ver con lo humanitario y ahora los sanitarios los presos políticos las comunicaciones con la comunidad internacional con todas las instancias internacionales y nacionales para la liberación de los presos políticos eso es prioridad número uno va seguimos trabajando en el campo internacional para tratar de que la oea por ejemplo tenga una resolución contundente sobre el caso de nicaragua y empujar a que se den antes de las elecciones reformas electorales en el campo nacional evidentemente con las condiciones de represión es difícil trabajar pero seguimos en la planificación y trabajo a implementación de medidas de de protesta cívica y pacífica que se está que se van a empezar a ver ya dentro de dentro de poco que por tomar temas de seguridad evidentemente no no conviene hacer referencia pero si no se hace carlos fernando una presión nacional de protesta cívica y pacífica en la dictadura esto siempre lo hemos dicho no te va a regalar gratuitamente los derechos de garantías constitucionales se tienen que arrancar a la dictadura a través de la de la lucha cívica y pacífica y esperamos de que se den esta reforma electorales que lleve a unos convicios transparentes si esto no se da yo creo de que la situación va a ser muy compleja para nicaragua posterior a un potencial fraude electoral porque ahí sí quedaría nicaragua como país y sobre todo la dictadura completamente aislado el concierto mundial y las consecuencias sociales económicas y políticas serían gravísimas para este para este país y ahora nos comunicamos con ivania álvarez miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco organización que también forma parte de la coalición nacional para conocer los desafíos que enfrenta la oposición para organizarse en los municipios bajo el estado policial y bueno estamos iniciando el mes de septiembre en la peor crisis política de la dictadura después de casi tres años de recesión económica y con un manejo del coronavirus que ha provocado miles de muertos en esta crisis sanitaria y una crisis de credibilidad de los gobernantes frente a sus propios seguidores sin embargo hay una percepción de que la coalición nacional no tiene capacidad para llenar este vacío de poder que hay hoy en nicaragua hay una crisis en la oposición política yo yo diría que hay una crisis en los liderazgos en los tomadores de decisiones que ocupan cargos en la oposición yo no en oposición al régimen el remanente de la malas prácticas políticas que han habido los últimos años impuestas también como una forma de hacer política del régimen da el resultado que hoy tenemos verdad algunos liderazgos digamos incapaces de tomar decisiones por sí solos y que están digamos con algunos intereses de cúpula o propios o personales que hacen que se genere esta crisis pero la ciudadanía como tal o el pueblo como tal está abiertamente en contra del régimen y eso hablaríamos de la gran mayoría verdad de una gran mayoría como dicen los de a pie estamos totalmente enfocados en la salida del régimen como una necesidad propia de sobrevivencia entonces la crisis se viene como un remanente de la política que abril no ha podido borrar mientras en la coalición nacional tienen ya varios meses de estar discutiendo documentos y esquemas de funcionamiento que pasa en los municipios o en los distritos de managua existe resistencia cívica o no se puede resistir bajo el estado policial hay resistencia cívica hay organización digamos que apunta a lo que decía el le llamo la sobrevivencia de este régimen porque la gente no sólo se organiza para ir a elecciones o para hacer un piquete se organiza también para resistir y en ese aspecto al menos desde la unidad hemos logrado tener digamos estos enlaces municipales en más de 128 municipios y si hay esa chispa que está en todos lados como la señora de san carlos doña tere que ante una digamos agresión policial saca la chispa de rebeldía verdad de la que todos estamos digamos empapados pero también lo son actos de resistencia para nosotros unas reuniones por muy pequeñas que sean de cinco o diez personas eso para nosotros es resistencia viva porque el régimen ha criminalizado la organización y no la criminalizado ahora que es abiertamente te ponen las policías fuera o los paramilitares rondan los lugares donde estamos sino que la criminalizado desde antes verdad la única organización que se permitía barriar lo de comarca es la estructura del régimen en esos 128 municipios que dice que se está organizando la unidad nacional hay presencia de otras organizaciones es posible estar desde la base una unidad opositora o se le explica en el distrito y en los municipios esa dispersión de muchas organizaciones que están compitiendo nuestras organizaciones son muy diversas y nacieron también de esa diversidad de lo que es la unidad de movimientos feministas movimientos LGTBIQ muchos auto convocados que no estábamos en nada hay organizaciones de la sociedad civil y grupos emergentes hay estudiantes mujeres la unidad apuesta a una organización sin lema verdad y apuesta a una organización a una a la organización como una estrategia de lucha o sea nosotros no estamos cerrados a que las estructuras estén con un nombre o un apellido hemos insistido que no importa si sos de la alianza de la unidad del movimiento campesino queremos estar organizados para enfrentar al régimen y para enfrentar las crisis por ejemplo con la situación del COVID estuvimos haciendo muchas redes de solidaridad y venía gente que ni siquiera participó en las marchas y te decía yo quiero ayudar yo quiero dar algo yo no he podido salir porque yo trabajo y daba alimentos o daba medicina o ayudaba inclusive a monitorear este y a denunciar los entierros express o las situaciones que se estaban dando afuera de los hospitales entonces desde aquí hemos hemos apostado a la organización como una estrategia de lucha esto porque la verdad es que lo único que tenemos es la organización hemos visto el ejemplo de cómo han resistido los grupos feministas en este país como los campesinos se organizaron antes y mantuvieron una lucha por más de seis siete años los campesinos las mujeres han resistido en sus organizaciones por muchos años y esa es la salida verdad que quizás en un momento pueda ser electoral pero en este momento debemos organizarnos para resistir esa resistencia tiene que ver con expresiones como las que ha señalado de la comerciante de san carlos que saca la bandera azul y blanco tiene que ver con los problemas económicos de la población con el crecimiento y la falta de empleo la gente se queja de los impuestos se queja de los cobros de los servicios públicos cómo se relaciona la organización con las privaciones de la población la organización por muy incipiente que es en los municipios donde se reconoce más a los grupos emergentes como m19 o comités azul y blanco son referencias para otra serie de digamos de demandas de la población o sea hemos visto como los los muchachos que están organizados que son referencias porque también o son encarcelados o han sido víctimas de asedio o o regresaron del exilio y se reconocen como esos luchadores de abril que están siendo digamos focos de denuncia por ejemplo el tema del del alza de la luz siempre te llegan a las páginas o te escriben o te buscan y te dicen mira ustedes tienen que denunciar esto ha subido tanto la luz o en tal barrio se opusieron a que cortaran la luz o se están llevando los medidores o no vamos a pagar el agua o el servicio de agua no está llegando nos hemos vuelto como como ese digamos acopio de quejas porque hay tanto hay hay tanta crisis en el país económica de empleo que no hay un lugar donde ir no hay que hacer y por eso es la importancia de estar organizado y de y de y de tener digamos estas demandas bien articuladas que podamos en un momento mostrar verdad la la el rechazo que todo esto todo pase lo que pase sólo vamos a poderle dar salida cuando el régimen caiga y y yo creo que por eso nosotros no apostamos a que se le ponga marca a la organización si bien tenemos representación porque es una estrategia de la unidad de resistir en conjunto en grupo en estructuras y ya no andar cada quien por su lado estamos digamos más de cerca de las necesidades de la de la población cuando tenés cuando por ejemplo se llama alguien de san carlos y dice bueno se llevaron a esta señora necesitamos un abogado necesitamos que ustedes se pronuncien necesitamos que los medios se pronuncien eso te lo da sólo la organización y es a lo que le tiene tanto miedo el régimen porque sabe que eso no lo puede contener que le proponen a los servidores públicos civiles y también militares hay gente que ha sido afectada por el por el kobe por el manejo de la crisis sanitaria otras personas que dicen estoy aquí por un trabajo por un empleo porque tengo una obligación o consideras que todos son partidarios del régimen o podrían sumarse a la resistencia cívica quiero decirte que en muchas de nuestras estructuras algunos son trabajadores del estado o sus familiares son trabajadores del estado hay muchos maestros hay muchas enfermeras hay muchos trabajadores de la de inclusive inclusive de alcaldía o de servicios públicos que se están pasando información y están esperando ansiosamente que ve que veamos cuál es la salida de esto como la gente siempre pregunta a dónde nos vamos a ir ya díganos porque estamos listos para participar estamos listos para apoyarlos no resistimos más estamos resistiendo desde nuestro desde nuestros trabajos la unidad nacional ha sido abierta con muchos de nuestros espacios hay gente del exilio hay encarcelados pero inclusive hay trabajadores del estado y debemos decirlo pues que esto es una necesidad que se vive a diario yo creo que la salida del régimen es una necesidad ahora sí de todos los nicaragüenses un grupo muy muy pequeño el que no quiere que se vaya el régimen porque inclusive a nuestras páginas o a nuestros contactos le llegan gente diciendo mira aquí se están metiendo a robar estamos vamos a organizarnos para hacer vigilancia nocturna ustedes tienen que denunciar esto y estamos viendo que es misma gente de él que tiene alguna afinidad al gobierno pero que ya ven que no pueden más como te dicen mira aquí hay unos enfermos y nadie los ha venido a ver y los rechazaron en el hospital y les dijeron que no tenían nada y ustedes pueden ayudarlo deben ayudarlo entonces hay que hay que saber y sentir que todos los nicaragüenses estamos esperando la salida del régimen como una salida a todas las crisis que tenemos la unidad nacional es parte de la coalición nacional la coalición está abocada a resolver su crisis interna de funcionamiento sus estructuras aprobar documentos un código de ética una propuesta de reformas electorales pero tiene la coalición nacional una estrategia para presionar para que se logre la suspensión del estado policial que es primero la reforma electoral o la suspensión del estado policial bueno al menos desde la unidad estamos trabajando en varios ejes verdad pueden ver la las campañas de los presos políticos la atención a la denuncia del cobi de los servicios básicos la situación de digamos de inseguridad ciudadana tienen muchos ejes de trabajo tenemos también nuestros delegados en la mesa del comité nacional y creen perdón y creyeron que había que poner digamos alguna base verdad consensuada de documentos quizá también nos toca reconocer algunos errores de ir poniendo prioridades que no están cercanas a la gente verdad prioridades como la de la seguridad como la de la propuesta de de un nuevo de una nueva nicaragua no están siendo tan comunicadas a la población y ahí nosotros hemos insistido en el tema de las condiciones y las condiciones son que termine el estado policial que puedan que podamos andar por la calle libremente expresarnos libremente que se pueda parar el tema de los secuestros policiales todo eso pero que definitivamente nos necesitamos juntos yo creo que ahí es donde la unidad ha sido digamos coherente paciente y ha cedido en que nos necesitamos juntos no sólo la unidad tiene que apostar a ir a las calles a hacer presión no sólo la unidad tiene que estar digamos articulando cosas para presionar o para hacer puente con otras organizaciones aquí tenemos que deponer todos verdad porque no sé las condiciones nadie nos las va a dar la tiene que poner la ciudadanía la tiene que poner esta oposición tienen que haber mensajes más claro para la población de lo que estamos haciendo y no empantanarnos en tantos documentos que al final si nadie los asume serán sólo eso serán sólo documento yo pienso que desde ahí si hemos estado errático en estar ensimismado en un grupo de organizaciones que no está tocando la base como decimos nosotros pero que realmente es la ciudadanía somos todos bueno mencionarte a la comerciante de san carlos que fue asaltada por la policía por vender la bandera azul y blanco en la próxima semana se inician de lleno las fiestas patrias la bandera nacional en estas fiestas patrias puede ser ondeada en libertad sin temor a represión por parte de los ciudadanos está siendo perseguida o ha sido secuestrada por la dictadura la bandera azul y blanco está siendo perseguida yo creo que es el solo hecho de la bandera es una fugitiva más del régimen verdad es una perseguida más por segundo año consecutivo hemos estado haciendo jornadas azul y blanco el año pasado llamamos a poner la bandera con el escudo invertido fue una actividad que se dio y trajo consecuencias para muchos como persecución secuestro multas de tránsito por andar tu bandera este la bandera este año por tercer año consecutivo pienso que no no hay manera de que ande libre por las calles hay una paranoia por el azul y blanco temas como papelillo chimbomba pintazos banderazos pitazos todos vestidos de azul y blanco siguen siendo perseguidos van a seguir siendo perseguidos pero si yo tengo algo claro no les pertenece más eso ya no les pertenece a ellos y prueba de ellos que tratan de secuestrarla poniendo en algunos lugares pero no está bien no está bien vista porque cuando baja a los lugares con ella que pueden secuestrar te pueden llevar preso por eso entonces lógicamente ese ese es un 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 baluarte que tienen la oposición nicaragüense que debe ser aprovechado y que debemos nosotros a ponerlo como nuestro está eso es lo que dice ivana álvarez del consejo político de la unidad nacional azul y blanco mientras en estas fiestas patrias la bandera nacional sigue siendo el símbolo de independencia que une a los ciudadanos en una nueva mayoría política que está demandando la salida del poder de la dictadura ortega murillo continuamos con edison lanza relator especial de libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos de la oea el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial puntocom punto ni para obtener más información sobre esta iniciativa el próximo martes 8 de septiembre se celebra el día internacional del periodista y para conocer el estado de la libertad de prensa en el continente americano nos comunicamos en washington con edison lanza relator especial de libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos de la oea edison este martes se celebra el día internacional del periodista desde la relatoria de libertad de expresión cómo se ve la situación de la prensa en américa latina seis meses después de la pandemia del COVID-19 efectivamente en una reciente publicación que hicimos junto a la organización diálogo interamericano dábamos cuenta de que uno de los principales sectores afectados por la pandemia fue la prensa por un lado obviamente por por la cuestión de la salud y la seguridad la verdad es que tenemos que lamentar decenas de colegas de periodistas que han perdido la vida porque estaban siguieron trabajando y no pudieron obviamente hacer la cuarentena y no tenían los elementos muchas veces de bioseguridad y este y bueno en varios países tuvimos que que lamentar una cantidad de muertes desproporcionada en relación con con el resto incluso de la población en segundo lugar porque los gobiernos aprovecharon esta situación no todos pero algunos claramente el caso de nicaragua está muy claro que pasó así en el caso de el salvador en el caso de brasil en el caso de del gobierno interino de bolivia venezuela por supuesto para apretar la digamos este la mordaza no y para para generar elementos de persecución de censura de criminalización este lo cual determinó también un número que no veíamos desde hace mucho tiempo de periodistas en distintos países detenidos procesados sometidos a procesos por figuras penales novedosas como bueno incitar contra este la salud o este desinformar sobre la situación de salud y en tercer lugar porque también digamos y esto sí me parece también muy preocupante todo lo que haya avanzado la región en materia de acceso a la información y transparencia en algún sentido estuvo en riesgo en algunos países por medidas de restricciones vinculadas al derecho a la información a la falta de información sobre la pandemia o a la falta de respuesta de pedidos de información venezuela y nicaragua aparecen siempre en los informes de la relatoria como dos de los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en el continente hay alguna diferencia entre maduro y ortega o la respuesta de la prensa nicaragüense y venezolana en esta crisis yo creo que bueno diferencia de instrumentos no no diferencia en cuanto a la vocación de digamos de controlar el mensaje o de reprimir no este creo que en el caso de venezuela se aprobó hace mucho tiempo atrás ya dos años y una llamada ley contra el odio este en esa asamblea constituyente que de dudosa legitimidad pero pero que se puso en marcha por parte de los tribunales este que le da una herramienta muy muy amplia para y ambigua digamos para perseguir a quienes informan sobre las protestas vinculadas a los problemas de salud a la falta de alimentos o de gasolina por ejemplo o en el contexto de la pandemia entonces estuvimos como una en venezuela como una epidemia digamos de periodistas detenidos sometidos a procesos con procesos abiertos entre 15 casos en todo el país y este y obviamente bueno luego persecuciones en la protesta a quienes registran en fin este y en el caso de nicaragua creo que que primero hubo una retórica así de persecución a la prensa y luego se activaron y aquí creo que si se puede estar copiando el modelo se activaron digamos por primera vez en muchísimos años porque no teníamos registro anterior en nicaragua en los procesos penales no es decir y ya tenemos tres o cuatro procesos penales de el gobierno de funcionarios o de partidarios del gobierno contra periodistas no y aunque eso parece ser menos agresivo que que bueno que la represión directa que una detención arbitraria o que una un hecho de violencia siempre hay que recordar que para un periodista digamos por hacer su trabajo estar sometido a la posibilidad de perder la libertad y a tener que contratar abogados para defenderse y todo lo demás es este obviamente un costo absolutamente digamos este que no debería ocurrir un costo inconcebible en ese sentido desde tu visita a nicaragua con la misión de la cdh en mayo de 2018 a la fecha aprecias que ha existido algún cambio en las condiciones de para el ejercicio del periodismo en el país primero yo creo que este nicaragua está en una suerte de transición este de un gobierno obviamente autoritario un régimen antidemocrático a bueno a la búsqueda de democracia del regreso a una normalidad democrática no entonces es un contexto ineludible no es simplemente este que hay un gobierno que avanza no es decir sobre la libertad sino que hay una eclosión por suerte de activismo de periodismo cantidad de sitios que hay y yo creo que los periodistas nicaragüenses se han ganado ese espacio y claro es un régimen que la única respuesta muchas veces que tiene es buscar reprimir silenciar etcétera entonces en ese tire y afloje o hice en ese ida y vuelta este bueno creo que hay como pequeños ciclos no y me parece que ha mejorado si uno lo mira con la situación más extrema posterior a abril este de 18 digamos con las con la represión como sistemática no es decir y hoy me parece que es un aspecto una forma más selectiva de bueno de tratar de neutralizar a periodistas que son independientes que es vuelven que tienen audiencia que se vuelven críticos entonces estamos viendo bueno estos procesos penales puntuales ataques a páginas web narrativas etcétera pero mientras tanto también creo que como positivo ustedes siguen desempeñando un papel fundamental en cuba este viernes se liberó al periodista roberto quiñones que tuvo un año preso por intentar cubrir un juicio que se había desarrollado contra dos pastores religiosos porque intentaron educar a sus hijos en casa hay más periodistas presos en cuba este sería un caso extremo del continente latinoamericano si yo estaba mencionando otro día en mi cuenta de twitter que se estaba dilatando su liberación porque incluso se había cumplido el año y el gobierno ponía algunas excusas el régimen ponía excusas de que bueno que tenía que someter los exámenes de covid y tal pero seguía detenido increíblemente este y recordaba que era el único periodista que quedaba detenido digamos en la región no este obviamente hay muchísimos periodistas que están con procesos abiertos o con medidas restrictivas como la la prisión domiciliaria en algún caso en venezuela o la imposibilidad de salir del país verdad pero era el único que estaba detenido no detenido claramente y creo que es un tema que uno dice a veces es bueno la situación de cuba no yo creo que tenemos que mirarlo regionalmente ya no podemos volver a la época de que un periodista esté detenido preso por querer hacer su trabajo eso la región en su conjunto tiene que condenarlo y dejarlo atrás y bueno pasar a ver los temas más sofisticados digamos que son las normas que pueden ser utilizadas para perseguir a la prensa que en cuba absolutamente también las hay con el decreto 370 que criminaliza o sanciona mejor dicho con primero el primer paso es con una multa económica el hecho de divulgar información o opiniones en el espacio digital como valorar la situación de el salvador en la que el presidente la yu bukele que fue electo democráticamente con una gran mayoría y tiene una popularidad abrumadora está desarrollando una campaña agresiva de intimidación contra medios como el faro y otros medios independientes muy preocupante me parece que cuando se comienza a instalar un gobierno autocrático un régimen vertical y autoritario la primera libertad que sufre la libertad de prensa del trabajo los periodistas en este caso medios concretos casi todos los medios el faro factum diario de hoy etcétera sea todos los medios que hacen periodismo independiente ya han sufrido el embate del presidente o de sus funcionarios del gobierno del salvador además de manipular o intentar manipular la elección de los comisionados para institutos de acceso a la información pública de cortar contratos de publicidad con medios porque no les gustó en editorial entonces me parece que es un síntoma digamos de que algo se está descomponiendo rápidamente en el salvador que bueno luego de los acuerdos de del fin de la guerra de los 80 había gozado de una democracia compleja complicada pero donde no teníamos los últimos seis años que he sido relator no tenía noticia de esta gravedad de incidentes eso estás a punto de concluir tu mandato de seis años como relator especial de libertad de expresión en la serie de h cómo estamos seis años después américa latina avanzado o esta descripción del panorama que estás haciendo que no incluye digamos méxico zona donde se mantiene la violencia contra la prensa o brasil y otros lados estamos retrocediendo yo creo que es una digamos una pintura compleja con con claros oscuros o con avances y retrocesos como se quiera mencionar no este y me parece claro después seis años después de estar aquí en la relatoría que la libertad de expresión y de prensa en la región va a requerir muchos más años de vigilancia y de promoción no no está no está concluida la tarea para nada pero también hay que hay que pensar que tenemos una sociedad civil muy muy activa una diversidad de medios de comunicación en toda la región que tal vez no teníamos hace diez años este y unos éxitos que los periodistas han tenido en el combate a la corrupción en combate en desnudar digamos los abusos de poder en desnudar las violaciones a los derechos humanos que hacen cada vez más importante el papel y el rol de la prensa y de la libertad de expresión en la región entonces yo creo que que si bien uno no puede estar conforme es una de las regiones del mundo digamos donde es más interesante ver cómo la pelea sigue como los avances en algunos lados se concretan y cómo surgen amenazas como las que acabamos de hablar obviamente siempre nos ocupamos más de las malas noticias en materia de libertad que de las buenas pero también en este digo para rápidamente ya que me invitas a hacer un un balance decir que que ecuador que estaba muy mal reformó toda la legislación represiva que había dejado el gobierno de correa y hoy digamos goza de mayores niveles de libertad 100 siendo que el actual gobierno también tiene algunas denuncias concretas creo que la protesta social está jugando un papel importantísimo no en nicaragua en chile en venezuela en bolivia etcétera creo que eso es muy importante me parece que argentina que era un país que también tenía complicaciones ha entrado en una situación de mayor normalidad sin perjuicio de que bueno también hay nuevos temas de agenda creo que el tema de espionaje digital este pasa a ser un tema hoy cada vez más importante o de acoso digital lo estamos viendo también en colombia también en argentina y en otros países y bueno el asunto de la violencia contra periodistas en méxico este pero tal vez digamos este un signo de optimismo es pensar que que bueno que tenemos herramientas para enfrentar esas esas amenazas no y obviamente es todo esto con un gran paraguas un nuevo paraguas que es la narrativa antiprensa de los líderes populistas autoritarios no mencionabas a bukele pero tenemos que también poner en este en esta clasificación digamos a bolsonaro o trump o a los ortega murillo verdad que utiliza la narrativa digamos incitación contra la prensa con distintos adjetivos para 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 descalificarle y demás y eso puede tener otras consecuencias y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié el ejército de nicaragua no es sólo el mejor armado de la región centroamericana también es el más celebrado este miércoles se celebró el 41 aniversario de la institución apenas semanas después de festejar el 40 aniversario de la fuerza naval el 41 aniversario de la fuerza aérea y el 41 aniversario del cuerpo médico militar y alísten se porque todavía falta el aniversario del comisariato no no están celebrando el aniversario del comisariato todavía quizás el ejército de un país tan pobre como nicaragua debería juntar toda esta fiesta en un solo día pero no en realidad tenemos que alegrarnos de que el ejército se celebre tantas veces porque cada vez que lo hace el comandante ortega sale de su búnker y da prueba de vida casi se siente como si el país tuviera un presidente o más bien un dictador físicamente presente pero veamos qué dijo el comandante acuerdo presidencial número 103 20 20 ok ese no es el comandante es la compañera rosario la vicepresidenta se abrogó la responsabilidad de leer un par de decretos presidenciales pero no crean que es porque le guste usurpar funciones si hubieran dejado que el comandante leyera ese par de cuartillas el acto hubiera durado hasta octubre considerando uno que el proceso de fortalecimiento institucional del ejército de nicaragua hace necesaria la sistemática aplicación de los principios fundamentales que rigen la carrera militar excepto cuando se trata de cambiar el general del ejército ahí nos vamos a quedar con avilés para siempre y un poquito como ortega o somoza algunos cuadros ascendieron se repartieron medallas y el general avilés celebró los éxitos de su gestión seguimos siendo el país más seguro de la región al no tener maras ni carteles lo que sí tenemos son paramilitares pero siga siga no tenemos pistas clandestinas y no somos país bodega del narcotráfico saben hay que reconocer que eso es cierto aquí no hay pistas clandestinas porque no son necesarias las pistas oficiales siempre están accesibles recuerdan esta foto de pablo escobar no somos país bodega del narcotráfico más bien somos autopista de peaje según una investigación de chequearlo la policía nacional ha recaudado más de 14 millones de dólares en efectivo y apenas 291 kilogramos de cocaína olvídese del muro de contención parecemos un colador que deja pasar la droga y retiene los dólares según las leyes vigentes si las autoridades retuvieran droga tendrían que destruirla pero como lo que retienen son billetes pasan directamente a una cuenta del ministerio de hacienda que es conveniente la lucha contra el narcotráfico nunca había sido también remunerada pero volvamos al acto del ejército desde el 31 de enero integramos con personal del cuerpo médico militar el equipo de monitoreo y seguimiento de la situación provocada por el kobe 19 o sea que cuando la compañera rosario convocaba a la marcha del amor en tiempos del coronavirus para aparentemente promover el contagio el ejército ya tenía mes y medio movilizado para luchar contra la pandemia qué interesante contribuimos desde un inicio a la generación de conciencia sobre los riesgos y medidas de adoptar ante la pandemia atendiendo las recomendaciones de las autoridades nacionales y de la oms elaborando múltiples videos y documentos siendo difundidos dentro y fuera de las unidades militares creo que esa generación de conciencia no está funcionando muy bien virtualmente todos los asistentes al acto del ejército portaban mascarillas excepto los miembros de la familia ortega murillo el comandante la compañera y la de campas agua perdón digo camila la vicepresidenta de la república compañera rosario murillo zambrana el comandante todos los esfuerzos que hemos realizado y los que continuaremos haciendo frente a la pandemia se los dedicamos a la memoria de los nicaragüenses afectados por el cobre y a los heroicos médicos y personal de salud en general que de la primera lucha línea de lucha contra la pandemia han salvado miles de vidas de nicaragüenses si tan sólo supiéramos cuántos son realmente pero la dictadura de la cual la vileza es cómplice insiste en ocultar el impacto de la pandemia según el diario la prensa para acceder a un préstamo de 43 millones de dólares el gobierno reportó al bid estimaciones de más de 5 millones de infectados y más de 23 mil muertes hasta la fecha el gobierno reconoce oficialmente apenas 4 mil 439 casos y 137 muertes los últimos reportes del observatorio ciudadano del kobe 19 registran más de 10 mil casos y más de 2 mil 600 muertes sospechosas pero volvamos al circo del ejército donde el comandante ortega ya tomó la palabra o más bien la está persiguiendo al suave cuantas tragedias cuantos dolores cuantas epidemias cuantos desastres naturales cuantos inmigrantes ahogados buscando la vida estamos hablando de millones de seres humanos ya que lo menciona del 2018 para acá su dictadura es responsable de asesinar a más de 300 ciudadanos herir a más de un millar mandar al exilio a más de 100 mil torturar a centenares y mantener secuestrado en las cárceles a más de 90 presos políticos además destruir el tejido social y la economía del país pero siga hablando siga hablando cuantos niños cuantos adultos pereciendo por hambre sí en pleno siglo 21 pues ya que menciona a los niños recordemos el asesinato de los dos hijos de doña elia valle y al menos 18 menores de edad en el contexto de la represión del 2018 se ha impuesto la política del egoísmo la política del capitalismo salvaje donde no hay corazón lo que hay son servicios venta de servicios usted ha de saberlo comandante en nicaragua sólo hay servicios para los que se inscriben en su club de amigos los identificados con las cuatro letras y para los demás indiferencia impuestos leoninos persecución cárcel y tortura no sé ustedes pero eso suena peor que el capitalismo salvaje se discute ahí entre los científicos unos piensan que ya la pandemia está cediendo ningún científico serio piensa que está cediendo otros piensan que no que está todavía avanzando otros dicen que tal medicamento es bueno y se han vendido esos medicamentos por millones y otros dicen que ese medicamento no es bueno sino que más bien le provoca más daño a la persona que utilice el medicamento se acuerdan cuando los oficialistas promovían el interferón y la cloroquina y después resultó que uno no hacía nada y el otro era peligroso para los pacientes cardíacos sí, eso fue terrible pero claro en la desesperación la gente compra gasta y quienes son los que se están lucrando en estas condiciones se lucran las grandes empresas los grandes laboratorios ¿se acuerdan cuando Mechnikov iba a fabricar interferón? es como ahora que dicen que van a fabricar la vacuna rusa nosotros no no podemos decir ya ya se acabó la la epidemia no podemos confiar hay que mantener cuidado las indicaciones que nos dan los los médicos por eso ninguno de los Ortega Murillo anda mascarilla lo importante es bueno ayudarse unos a otros no aterrorizarse unos a otros hay quienes les gusta aterrorizar dice el cabecilla de los paramilitares que no contento con usar las armas ahora acosa a los empresarios pequeños, medianos y grandes amenazándolos con cárcel en un esquema de extorsión tributaria de aquí no se capea nadie por muy millonario que sea aun cuando se encierre en una caja de acero hasta ahí parece que pueden llegar los telepiros millonario encerrado en una caja de acero creo que habla por experiencia propia a pesar del terrible panorama de nicaragua bajo la dictadura y la pandemia el ejército si tiene una buena razón para celebrar pero nadie la mencionó en el acto las sanciones internacionales en contra del general avilés forzaron a la institución a hacer una venta de patio y lograron deshacerse del 25% de las acciones que tenían en el bdf ¿saben cómo dicen que la paz mental no tiene precio? eso es mentira la paz mental cuesta 19 millones de dólares eso es lo que pagó el grupo ASA para que el ejército se saliera del bdf y así protegerse del contagio de sanciones económicas de eeuu y así cerró la jornada de celebración del ejército en el año 2020 crucen los dedos para que sea la última y si creían que el suplicio ya había terminado es porque se le olvidó que no podía faltar el tiempo extra con la compañera Rosario somos como decimos siempre y como confirmaba hoy nuestro comandante Daniel una gran familia a nivel de nuestra patria Nicaragua podemos pensar distinto pero entendernos y propiciar armonía, convivencia armoniosa respeto entre todos y por el bien de todos ¿Quién es esa magia y dónde está la compañera? parece que sacaron a una doble y no le dieron el libreto para que se lo aprendiera hay voces de caos hay ruido, siempre hay ruido es tridencia que son inútiles de verdad son inútiles ah pues no si es la compañera Rosario la línea sigue siendo quédense callados e inscríbanse en el partido de las cuatro letras pero tendrán que dejar a un lado su vergüenza buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!